Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Bravo. Yo soy Daniel Bravo. Nosotros somos la Fonoteca Digital Centroamericana. Ambos somos de Nicaragua. Yo actualmente resido en México y ahorita estoy en Busco, Perú, filmando una película. Bueno, yo soy ingeniero de sonido, graduado en Chile, actualmente vivo en Nicaragua. Básicamente me dedico al audiovisual en general y a la Fonoteca Digital Centroamericana. Ambos nos dedicamos a la recolección de paisajes sonoros, de diferentes tipos de sonido, música también de Nicaragua y de la región centroamericana. También recibimos colaboraciones de otros sonidistas o de entusiastas también de Centroamérica que luego nosotros publicamos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. La intención de la Fonoteca es ofrecerle al público en general la oportunidad de escuchar similitudes y diferencias entre nuestros países. También la idea es ofrecer este material a proyectos independientes y no independientes también, a artistas, en especial sonidistas, pero también estudiosos de las humanidades. ¡Gracias!